Aprovechando que The Nut Club ha cumplido su primer año de vida, vamos a contar cómo hicimos la campaña de lanzamiento de la marca de las mejores Nutbutters. Queríamos ante todo notoriedad de marca y empezar a generar comunidad en Instagram, el canal estratégicamente más importante. Basamos la campaña en acciones con instagramers afines al nicho de la marca, difusión de marca y buenos contenidos, combinados con un sorteo con un boost de inversión para maximizar el alcance, una agresiva estrategia de deportes y la activación de las campañas en Google Ads. El resultado, el pico de visitas más alto de todo el año, una comunidad que pronto empezó a ser activa y lo más importante, llegaron los primeros pedidos en el e-commerce recién estrenado. Todo un éxito de campaña para una marca que no ha hecho más que crecer en su primer año de vida.